Buenas noches. Buenas noches. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y por qué vuelves a Got Talent? Vuelvo a Got Talent porque, bueno, vine en 2016, me llevé los cuatro síes, pero tenía otra voz completamente diferente. Y ahora vuelvo con mi nueva voz, llamándome Hugo, siendo yo mismo y animando a todo el mundo a que nunca tiren la toalla. Para mí, Got Talent fue el principio de todo. Al año siguiente yo me presenté al mundo como un chico trans y yo empecé un tratamiento hormonal. Ese tratamiento, pues, te cambia la voz, que es mi instrumento. Llevo tres años ya en tratamiento y ahora creo que es el momento de mostrar mi voz. Tú vendrías verdad, tú vendrías verdad.